Dios les bendiga en esta hermosa mañana, Carlos Hernández de Canal de Quetzal, AH les saluda aquí, llevando a cabo este video en lo que es la línea C10, el parcelamiento de la máquina, para aquellos que están en otros países, y se recordarán aquí lo que es las seis Bascuaches, las seis Bascuaches, más conocidas como las seis Bascuaches, ya vamos llegando casi a lo que es el Centro 2, hoy pues, un día jueves, jueves 21 de octubre del año 2000, pues, estamos aquí, llevando a cabo esta transmisión, esperando que sea de bendición para aquellas personas que lo van a ver, las personas que son nativas de aquí el parcelamiento, casi vamos entrando a lo que es el Centro 2, la máquina, yo sé que a muchos les van a traer muchos recuerdos del Centro 2, está muy cambiado, está muy diferente, Centro 2 la máquina, yo sé que para muchos les traerá recuerdos de este lugar, ya que muchos son nativos de aquí, es una bendición poder llevar a cabo este video, para aquellos que lo van a ver, les recordarán de este lugar, vamos a llegar hasta lo que es el cementerio aquí al Centro 2, donde vamos a estar finalizando este video, Dios les bendiga a todos, de una gran manera, el campo de fútbol, el Centro 2, si todos recordarán este campo, pues, a muchos les trae muchos recuerdos a aquellos que les gustaba el fútbol, el cementerio, el cementerio, tenemos aquí el cementerio, el Centro 2, la máquina, aquí tenemos ahorita el mercado, bien, ahora pues las personas que lo hacían allá en lo que es el casco urbano del Centro 2, pues hoy lo tienen que venir a hacer acá, a este lugar en donde, en donde están ahora los, los vendedores, ahí tenemos ahora, pues, a los vendedores del mercado, ahora, pues, usted puede ver, pues, ahí, ha habido desarrollo aquí en lo que es el, el Centro 2, la máquina, allá está el domo, lo que es el domo de, y aquí del Centro 2, allá está la, lo que es la, la Minimuni, podemos divisar allá la Minimuni, podemos ver allá la Minimuni, el domo, lo que es el cementerio, el Centro 2, la máquina, el plazo de la Ucala, el local número 7, y disfruta de que toda la familia, de que se sabe que la minería, y ahora aprovecha, Dios les bendiga en esta hora, de esta manera, pues, voy a cerrar esta transmisión, el canal El Quetzal, transmitido para ustedes, Carlos Hernández, Dios les siga bendiciendo.